Una de las mayores salidas a bolsa del año en Europa tiene nombre español. El fabricante de componentes de automoción Gestamp ha protagonizado una de las mayores ofertas públicas de valores en la bolsa de Madrid. El presidente de Gestamp, Francisco Riveras, ha resaltado la importancia de esta salida a bolsa para el futuro de la compañía. Lo importante realmente es que a partir de ahora seamos capaces de demostrar a todo el mundo que ha confiado en nosotros que este es un proyecto bonito y a largo plazo. Con un precio de salida de 5,60 euros, Gestamp ha puesto en el mercado el 27% de su capital. La compañía obtuvo en 2016 unos ingresos de más de 7.000 millones y aumentó su beneficio neto un 37%. Desde el inicio hemos crecido a más de un 20% de tasa anual y ahora seguimos creciendo a niveles en torno al 10%. De hecho ahora mismo el grupo tiene ya 98 plantas trabajando pero tenemos otras 10 plantas en construcción en entornos como Estados Unidos, en China, en Japón. Gestamp suministra componentes para 850 modelos de automóviles pertenecientes a las principales marcas del sector. Para ello cuenta con 98 plantas industriales y 12 centros de I más D en los que trabajan más de 36.000 empleados en 21 países. La compañía, que tiene 10 plantas en construcción, recientemente ha anunciado sus planes para abrir una planta en Japón. Estará lista a mediados del próximo año y es un mercado extremadamente competitivo y precisamente vamos allí a desarrollar nuestras tecnologías más sofisticadas en el ámbito de la estampación en caliente. Gracias. 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 Gracias.